Sí, hemos tenido distintas participaciones en lo que fue el fin de semana, en lo que es la labor policial, concretamente el día viernes por la tarde recepcionamos denuncia a agentes del Club San Martín, quienes fueron damnificados de un robo de un motor de un bombeador, el cual estaba en el predio mismo de la cancha. Después, a posterior, a las 13.25 horas, tomamos participación en un incendio de pastizales que hubo en Ruta Nacional Nº 7, a la altura del kilómetro 6.48 y medio, donde, bueno, tomó participación nuevamente bomberos voluntarios de la ciudad, quienes extinguieron el mismo, observándose solo quemaduras de pastizales. De igual manera, a las 15.25 horas tuvimos otra situación similar, también en la Ruta 7, en el kilómetro 6.44. Y, bueno, finalmente, a las 13.30 horas quedó liberado al tránsito normal la Ruta Nº 7, la cual estaba cortada desde el martes pasado por la protesta de productores agropecuarios en relación a los distintos protocolos que tiene la provincia de San Luis para el ingreso. Así que, bueno, llegaron a un acuerdo y personal de gendarmería, quien estaba a cargo en el lugar por directivas de la Fiscalía Federal, nos informó de que, bueno, finalmente se había levantado el corte, restituyéndose la normal circulación en la Ruta Nº 7. Eso es todo lo que hubo el fin de semana en cuanto a lo que fue participación del personal policial de Vicuña y Maquena y los destacamentos subordinados. Gracias.